Esta se llama Quedo todo el mundo y está en el EP y da nombre al EP realmente. Porque dice todo va bien, Quedo todo el mundo. Quedo segunda para la canción y la primera para la música. A ver, es irónico. Realmente Lucas odia a todo el mundo y no quiere nadie. En las fiestas de verano siempre hay que buscarle el punto emotivo y la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!